adrián rodríguez alias el faraón recientemente acaba de cerrar su cuenta de instagram o sea de forma informal porque lo hizo a través como de unas publicaciones dejando un metamensaje que vamos a tratar de descifrar y de entender voy a poner aquí la imagen como ustedes pueden ver aquí se ve claramente que el líder del movimiento rabacucu ha cerrado su instagram señores con instagram ya tiene 27 mil seguidores chacho ha crecido en lo de él y podemos ver aquí abajo sus últimas tres publicaciones obviamente un vídeo hablando sobre mi órgano reproductor él está obsesionado con mi órgano reproductor no sé a qué se debe no sé a qué se debe su obsesión por mí por mi miembro pero gloria a dios ponen otra aquí que como de como de unidad en la cual el pastor santiago el pastor santiago puso aquí un comentario en esa publicación para santiago comentó aquí y dice hay que mantenerse en oración constante lo que ese comentario del pastor santiago nos pone a pensar verdad que puede ser que sea una situación que esté atravesando el líder de esta secta esté atravesando una situación personal complicada no de ese ser el caso pues como lo hemos hecho en otras ocasiones delante del dios en cuya presencia estoy como lo hemos hecho en otras ocasiones tendremos nuestras oraciones que no sea nada grave pero bueno sea nada grave mire aquí está la publicación que él dice se cerrado hasta nuevo aviso dice la que cerrado hasta nuevo aviso esperemos de todo corazón verdad que no sea nada grave nada personal que dedique que amerite verdad algo así tan fuerte espero que esperemos que no sea nada tan grave pero también esperamos también esperamos que no sea una estrategia de distracción del líder esperamos que el líder no quiera distraernos y obviar el hecho de que ahora mismo él tiene la presión de que cada vez que hace cualquier publicación cada vez que dice cualquier cosa la gente le pregunta qué es lo que soporte sabe qué es lo que pasa con soporte faraón esto aquello aquello lo otro entonces el gordi tiene esa presión constante ahora mismo de que de que el no responderle a soporte el no arreciar contra soporte cuando soporte ya le dio su advertencia y de todo pues la gente tiene la duda o sea aparentemente verdad aparentemente hay algo irregular que él está tratando de ocultar aparentemente o sea uno se queda con la duda no porque soporte lo llamó faraón soporte lo llamó lo llamó faraón soporte dice quién es el faraón ustedes saben quién el faraón el que oprime al pueblo el que es un psicópata el que es un delincuente el que es que más dijo soporte que un psicópata un delincuente un sicario óyeme entonces palabras así de una persona que anduvo contigo son fuertes que anduvo contigo y se te movió son palabras fuertes entonces él en un live que hizo hoy en estos días se puso también a tirarles indirectas soporte de que como si tú eres hijo mío como te va a poner que a meterte con tu papá de si o que que si o cuánto que si o que ella y a cuestionar el testimonio de soporte diciendo que soporte lo que era un roba masita hoy es de que soporte lo que no roba masita por el testimonio que él dio cuando fue donde tuvo cuando tuvo en el doctor natra que se fue el día que yo conocía soporte ese día el día que hizo esa entrevista él me dijo yo me tengo que ir más temprano de aquí del calhuá porque voy a hacer esa entrevista para aclarar algunos puntos y así mi mito lo hizo me entiende entonces aún él sigue tirando indirectas no se atreve a mencionar el nombre de soporte y la gente va a seguir con ese cuestionamiento va a pasar puede pasar un mes pueden pasar dos meses que él mantenga su instagram así y cuando usted vuelva ministro que vamos a estar hablando por usted para que no sea nada grave lo que le esté pasando cuando usted vuelva vamos a volver a hacer la pregunta por qué usted va de a soporte porque si gamaliel te dice cualquier cosa en un vídeo de lo de de lo de p como es pmg radio usted responde de una vez y y soporte que te dice faraón te dice delincuente te dice te dice el que oprime al pueblo te dice psicópata tú te tú 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 le tira indirecta y no lo menciona o sea eso de verdad pone a cualquiera moca y sinceramente eso hace dudar nos hace dudar bastante de la posición de utilidad entonces esperamos que no sea nada grave aunque no sé tal vez la humanidad el mundo es mejor con ese instagram a cerrar porque usted lo que vive atacando gente criticando gente ha querido desviar la atención sobre el tema de soporte hablando sobre mi órgano reproductor oye eso de que que ahora dios les reveló y que dios les reveló primero dice di que no estamos en ti te soltamos el feliaquino no estamos en ti usted lo que te enfama en seguidores en llegar a 100 mil suscriptores que si yo que no estamos en ti y al día siguiente me hace un live y al otro día siguiente hace otro live y habla de mí también entonces en qué total hermano mío dime en qué total hermano mío así no así no se puede vuelvo y lo repito esperamos que no sea nada grave si algo grave le está pasando y usted necesita de nuestra ayuda usted sabe que la tiene usted sabe que la tiene que a nosotros no nos pesa no nos pesa nada en ayudarlo a usted aunque sea un enemigo público de nuestra persona porque usted sabe que independientemente de todos los conflictos no hay nada personal usted lo sabe claro yo lo sé claro también que no hay nada de carácter personal me entiende y yo sé que ese tema del pipí que usted tiene conmigo simplemente es que usted no tiene forma de desmeritarme yo le he presentado argumentos fuertes que le han dado duro y al usted no tener forma de desmeritarme usted no puede decir que estoy recasado no no puede decir que estaba en ningún tipo de escándalo no tiene forma de desmeritarme entonces tiene que hacer su cálculo camila un hombre que vive que vive solo que estás que tú entiendes que estoy soltero me entiende tiene que estar jalándose su tira todos los días matándose el ganso ese ganso no no debe de aguantar más me entiende hace su conclusión hace su cálculo hace su conclusión y terminen que feliaquino debe estar jalándose su ganso muchísimo eso está bien yo lo respeto no hay problema no puedes refutar los argumentos que te presentado desde el primer vídeo el vídeo de de el origen de los rabacuco y su doctrina de demonios que está aquí en youtube no ha podido refutarnos desde ahí entonces tiene que buscar forma tiene que buscar la forma de desacreditarme y está bien por eso no me lo tomo personal me entiende cualquier cosa usted sabe que no es personal si algún día nos vemos en la calle usted sabe que nos vamos a abrazar nos vamos a saludar con cortesía y usted me va a quemar de ahí ahí y yo me voy a reír entiendes eso es lo que va a pasar si nos vemos en persona pero no hay nada personal vamos a estar presentándolo en oración cualquier cualquiera que sea su situación esperemos que no sea nada de gravedad nada grave me entiende y así como dice el pastor santiago vamos a mantenernos orando por usted para que dios lo ayude no es que dique que oro todos los días por usted porque no tienen hipocresía pero dios sabe que a usted lo he tenido presente en oración como lo tuve con soporte como lo tuve con felipe también tiene no hay con ustedes no hay batalla eso es lo que quiero que sepan que con ustedes no hay batalla lo que hay es muchísimo amor muchísimo muchísimo cariño pero no podemos permitir que ustedes sigan propagando la confusión que han estado propagando obviamente con su justo beneficio que no veo nada de malo de que usted gane dinero haciendo lo que usted hace pero está bueno ya de hipocresía y de falsa y de lo que era estamos cansados de eso ya hay que ser más genuino y más honesto señores suscribas a este canal manténgase conectado a todo este contenido dios le bendiga